Bueno, y hay alguien que yo quiero, creo que quiero mucho, quiero mucho porque empecé admirándola y al conocerla, te di cuenta de la enormidad de persona que es. Puede asumarse, subí de esos escalones tremendos, señora maravillosa Laura Albarracín, enorme aplauso. La carreta rechilando en el camino, que parece abrirse el paso de su plato jacarón. Cuando chica la osaleta, señala que viene tormenta. Somos los tres como rezando a los patreros, y hacen un puya a los horneros, anunciando el chamarrón. Y la pampa es un verde mañuelo, colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida, sin sombra de vida, sin pena, mi amor. El viento de la cañada, trae gusto a tierra mojada. Y en el canto del viejo bollero, parece un tan bel soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta, y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Y entre los bueyes, y en la senda polvo abrientas, dan sofrido de noche, como con ganas de andar. Y la iga de un canto del viejo, que es a no da aguacero. No es tan triste la tristeza del camino, que en el martillo el bollero siente ganas de cantar. La angalaya, bien como el romero, callaba el acero y a un mismo penal. Y cual lluvia, nos mataba el camino, un pesado destino de andar y de andar. La domerosa, buen romero, que no te siga el bollero. Y la alma es hoy un verde en la duelo, tirado en el suelo, que quiere llorar. ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo!